Esto pasa ahora. Reunión de urgencia en el Senado. Reunión entre Francos y Villarruel. Así es, Dani. Informábamos hace un rato que se empantana el dictamen de la ley bases en el Senado por falta de firmas de los senadores dialoguistas. ¿Qué pasó? Guillermo Franco se tuvo que tomar un taxi de urgencia hace un ratito desde Casa Rosada hasta el Senado, donde está reunido con la vicepresidenta. ¿Por qué? Porque hay un efecto en cascada. La traba a la ley bases también demora el tratamiento del paquete fiscal. ¿Por qué? Porque se trata del canje de dos leyes. El presidente Javier Milei quiere la ley bases con privatizaciones y facultades delegadas y los gobernadores quieren el paquete fiscal. ¿Por qué? Porque con la reinstalación del impuesto a las ganancias van a tener fondos coparticipables frescos. ¿Qué pasó? Después del plenario de la ley bases estaba previsto ahora, esta noche, que se siga con el tratamiento del paquete fiscal. Pero el gobierno dijo, si no sale bases también se demora el paquete fiscal. A esta hora, en medio de la reunión entre Franco Os y Victoria Villarruel, hay un escenario de incertidumbre. ¿Por qué? Porque se pasó cuarto intermedio y se está hablando de que recién se retomaría el debate la semana que viene. Los senadores aliados, empezando por la UCR y los partidos provinciales, ¿qué es lo que quieren? Quieren sentarse a trabajar con el gobierno y que mañana no vuelva a repetirse la misma situación, que los cambios sean insuficientes, que haya diferencias entre el borrador que circula el gobierno y lo que piden los senadores. Entonces están pidiendo abrir una ventana de negociación hasta la semana que viene y sí llegar al plenario de comisiones con un dictamen pulido y a la firma. Bueno, Ezequiel, es clarísimo que el que se siente responsable de esta negociación es Guillermo Franco, es el flamante jefe de gabina y te digo, es el que se está tomando el taxi, el que llegó al Congreso, que va a hablar con Victoria Villarruel para tratar de encapsular un poco lo que aparenta ser potencialmente una especie de mini crisis. Bueno, era Karina Milei en su momento, ¿te acordás? Yendo al Congreso de la Nación a hablar con Lule Menem, también de urgencia, porque las cosas se estaban trabando en el Congreso. Claro, lo que pasa es que ahora no se encuentra en la República Argentina, porque está de viaje con el presidente de la Nación. Karina Milei, Santiago Caputo, muchos funcionarios, el secretario de Energía, desfilaron todos. Incluso cuando Guillermo Franco era ministro del Interior, bueno, Franco trataba de dialogar con los bloques y acercar posiciones. En un momento se había hablado de la coparticipación del impuesto país, que eso finalmente Milei no lo aceptó, no lo aceptó la Casa Rosada. Y ahora se abre el interrogante sobre el rol de Franco, justamente. Primero porque los gobernadores ven que a Franco le dieron un upgrade en el gabinete, pero que a la vez se quedaron sin ministro del Interior por ahora, no tienen un interlocutor directo como provincias. Y después la pregunta es si Franco va a asumir más responsabilidades o realmente va a tener más poder para manejar caja y darle concesiones a los gobernadores para impulsar la ley base. Por otra parte, hablamos de ganancias, hablamos de impuesto país, el impuesto que más recauda. Y mientras tanto, una promesa del presidente de la Nación que prometió esto. El 25 de mayo se fue y la promesa tenía que ver con en algún momento bajar los impuestos. Algún impuesto, no sabemos cuál. También hay que decir, una baja luego de que el propio DNU permitiera que todo se regulara, que paguemos un poco más sobre todo. Bueno, es un poco un embrollo, me sale esa palabra, todo lo que el presidente propone y mientras tanto intenta conseguir en el Congreso. Y una cosa, Dani, es lo que propone el presidente y otra es lo que hace el gobierno. ¿Por qué? Porque el presidente habla de bajar impuestos, pero en el paquete fiscal se le vuelve a cobrar el impuesto a las ganancias a más de un millón de trabajadores. ¿Cuál fue la concesión que hizo el gobierno hoy en relación a ganancias? Bueno, lo que comentábamos hace un ratito en el programa, que las provincias patagónicas puedan tener un tratamiento diferencial y que se pueda subir el tope de 22% de deducciones que se hacen sobre el impuesto a las ganancias. Bueno, es que las finanzas de las provincias están realmente muy mal. Recordemos que la baja en términos de lo que es la actividad económica les pega en ingresos brutos, que es un impuesto que tienen justamente ellos. Y además que la recaudación también baja, con lo cual la coparticipación de esos impuestos también les llega bastante menos. Exactamente. La situación, la crisis en este momento en el Senado la resumió Martín Lustó diciendo que todos los cambios que propuso el gobierno en la reunión de hoy son cosméticos y básicamente lo que quieren es un tratamiento en profundidad, por eso propusieron pasar a cuarto intermedio. Está muy atomizado el escenario en todos los bloques dialoguistas, por eso al gobierno le cuesta sumar firmas para sacar el dictamen. Bueno, mañana hablemos de Federico Sturzenegger en el...